Listo, entonces ahora sí les doy la bienvenida a todos para las personas que acaban de ingresar. Estamos en la página número 100 el día de hoy. Vamos a trabajar el área de democracia, bueno, en la página número 100 de nuestra cartilla que va a aparecer de esta manera, ¿listo? Como lo ven ahí en su pantalla. Les venía contando también que la democracia en sí es el concepto más importante que trabajamos dentro de nuestra área y por lo tanto también debemos ver a lo largo de la historia cómo se ha dado el crecimiento de este concepto y cómo se ha venido trabajando también a lo largo del tiempo. Ok, entonces Juan Manuel, por favor, ¿me colaboras con el primer regla? ¿El primer regla? Sí, el primer párrafo, el primer párrafo. La antigua Grecia, el término democracia deriva de la unión de dos palabras, griegas, demás pueblo y kratos, gobierno etimológicamente. Entonces, democracia significa gobierno, pueblo, es decir, gobierno ejercido y controlado por el conjunto del pueblo. Hasta ahí, hasta ahí Juan Manuel, solo es el primer párrafo, ese es el primer párrafito, ¿listo? Entonces, ahí nos dicen que la democracia surge en la antigua Grecia, en donde se considera que nace la filosofía o nacen algunas de las ciencias que conocemos hoy en día como la filosofía y que allí se va a trabajar el concepto de democracia como en dos conceptos diferentes, que va a ser demos y kratos, que va a ser demos, que significa el pueblo, y kratos que significa el gobierno, gobierno del pueblo, ¿listo? Entonces, que la democracia va a ser un concepto que se crea en la antigua Grecia, entendiendo que son las personas o el pueblo quienes realmente ejercen o hacen el gobierno, conforman el gobierno y son la parte más importante del gobierno. ¿Listo? Juanita, ¿me colaboras con el siguiente párrafo, por favor? Ya te estoy activando el audio, regálame un momento. Actívalo allá, por favor. Listo, muy bien. ¿En donde seguía la lectura, la democracia? Ya, tuvo su origen, la democracia tuvo su origen en la Grecia, antigua, especialmente de las polis de Atenas, entre los siglos... Séptimo y cuarto, ¿listo? Bueno, séptimo y cuarto. Cuarto. Antes de Cristo, ya les había explicado esa sigla, ¿bueno? Antes de Cristo, el órgano máximo del gobierno de la poli era la asamblea integrada por todos los ciudadanos libres, la cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participaran permitía que los ciudadanos pudieran reunirse en la plaza pública para discutir los asuntos públicos. Ok, hasta ahí. Vale, entonces aquí nos van a decir que más o menos para el siglo séptimo y cuarto antes de Cristo, que ya les había explicado que antes de Cristo significa antes de la llegada, que se considera que antes de la llegada de Jesucristo se empieza a contar el tiempo hacia atrás y que a partir de Cristo se empieza a cortar el siglo I, y por eso es que al día de hoy estamos en el siglo XXI, ¿listo? Ok, entonces siguiendo así, vemos que Aiji nos dice que antiguamente, en Grecia, la democracia o la palabra la podían tener solamente las personas que eran libres o los hombres, realmente los hombres eran aquellos que, los ancianos o las personas mayores eran aquellos que tenían una participación importante dentro de la política en Atenas, ¿cierto? Que las mujeres no tenían derecho a participar y tampoco los esclavos, quienes eran los esclavos, personas que de pronto en algún momento eran capturadas en algún periodo de guerra, de pronto que tuviera esta ciudad, o en algunos casos eran personas de la misma Grecia, que de pronto por cometer algún delito perdían el derecho a su libertad, ¿cierto? Y tenían que ejercer algunas labores para otras personas de la alta sociedad dentro de esta ciudad, ¿listo? Entonces aquellos que no eran libres no podían ejercer su democracia o participar dentro de la política de la ciudad. Valentina, ¿me colaboras por favor con el siguiente párrafo? La burguesía de los países europeos occidentales del siglo Del siglo Ya te indico Este es el siglo XVIII Gracias Del siglo XVIII Tomó el espíritu de la democracia ateniense como el modelo opuesto a las formas autocráticas que primaban en el continente ante los privilegios Déjalo hasta ahí, Valentina, ¿listo? Entonces aquí nos van a decir que nos va a hablar de otro periodo de tiempo completamente diferente y es el siglo XVIII y ese siglo XVIII hace referencia después de Cristo, ¿listo? Hacia el año, eso significa hacia el año de 1900 Perdón, siglo XVIII Año de 1700, bueno Para el siglo XVIII Todo lo que tiene que ver con el siglo XVIII hace referencia al año 1700 Entonces aquí nos van a decir que hay una revolución democrática en los países europeos para esos años en el año de 1700 y que se toma como principal concepto la democracia distinta o contraria a lo que se venía trabajando dentro de la democracia ateniense y que se van a empezar a manejar unos modelos democráticos autocráticos ¿listo? Y cuando hablamos de lo autocrático hacemos referencia a que una persona critica algo de sí mismo o como les explico yo por ejemplo yo soy una persona es un ejemplo, ¿no? soy una persona que habla mucho Entonces yo me autocritico yo misma me critico ese defecto que tengo sobre mí y a partir de allí empiezo a construir o a mejorar aquellas cosas que de pronto no están bien dentro de lo que yo hago ¿listo? Eso es lo que es la autocracia Gabriela, por favor me colaboras con el siguiente continuando con la lectura Sí señora ante los privilegios y el monopolio político y el monopolio político de las monarcas y los nobles es un gobierno cuyo cuidándonos discutían las cuyos ciudadanos discutían las decisiones de la red ¿de las repúblicas que quedó como dividido? Pública era un ideal revolucionario y a partir de esa concepción se asentaron los principios del pensamiento liberal Ok, entonces lo que nos están diciendo es que en el siglo XVII hay una revolución o hay un cambio de estilo de ejercicio de la política ¿sí? Anteriormente en Europa como ahí lo dicen existían los monarcas que mantenían el monopolio político ¿qué significa? Pues todo lo que es la maquinaria política en Europa era manejado por los monarcas por una sola persona a cargo del gobierno entonces las personas estaban cansadas de que este monarca era visto como un representante de Dios en la tierra por la influencia que tiene la religión en Europa y entonces nos van a decir que al tener esta importancia tan grande la religión y ser el monarca quien controlaba todo el tema político y económico dentro de los territorios las personas no tenían la posibilidad de opinar y ante ello pues las personas se cansan ¿cierto? ya lo veníamos hablando desde antes de que las personas tienen que tener su derecho a participar y dar su opinión respecto a cómo están siendo gobernados entonces ante ello surgen todos estos procesos revolucionarios cuando hablamos de revolución hablamos de cambio entonces se empiezan a cambiar de pensamiento las personas y a decir que también necesitan participar dentro del gobierno y por ello vamos a decir que se empiezan a sentar los primeros pensamientos de todo lo que tiene que ver con lo liberal lo liberal significa que tiene que ver mucho con la democracia los cambios que se van a dar de la monarquía que va a ser a cargo del rey por la democracia que va a ser ejercido el control a cargo del pueblo son las dos diferencias ¿listo? entonces la monarquía está a cargo de una sola persona o de una familia y la democracia va a estar a cargo de quienes del pueblo ¿listo? ¿hasta ahí todos vamos bien? listo perfecto Ani por favor me colaboras continuando con la lectura ya te activé el micrófono página 101 segundo párrafo página 101 monopolio político siguiente párrafo Ani actualmente 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 aunque con se dice a veces la ciudadanía no no mira en la primera mira mira la página 101 ¿listo? ¿cómo está? te voy a indicar con el cursor donde tienes que empezar a leer y en tu cartilla y en tu cartilla vas a mirar en donde va la lectura ¿ahí te lo muestra? sí ok ahí vas a leer mira en tu cartilla el inicio de la página en la parte superior el segundo párrafo actualmente en el segundo párrafo dale si quieres entonces léelo desde el computador aquí donde te estoy indicando actualmente la democracia aquí mira actualmente la democracia la democracia implica implica un seri una serie de condiciones mínimas que permiten permiten un acceso democrático a la toma toma de decisiones agudas de as esas 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 condiciones son hasta ahí listo primacidad hasta ahí hasta ahí Ani ¿vale? listo ok Samara vas a leerla sí la primera por favor es que ya activas tu micrófono por favor sí para Samara listo primacidad de la decisión de la mayoría y el respeto de los derechos de la minoría listo entonces aquí lo que nos están hablando son algunas condiciones importantes que se deben tener dentro de un gobierno para que realmente exista una democracia si no existen este tipo de cosas dentro de un gobierno pues no es no se puede llamar una democracia listo entonces la primera nos dice que la decisión política debe partir de la mayoría de las personas de respetar la idea de la mayoría de las personas por ello es que por ejemplo dentro de todos los países democráticos como Colombia tenemos el ejercicio del voto listo este ejercicio del voto es una forma de expresar la decisión de la mayoría de las personas o del pueblo cierto de expresar estas decisiones sigue Samara activa tu micrófono por favor reconocimiento del derecho de toda persona a pensar diferente y expresar de su acuerdo sus condiciones ok listo entonces el segundo parámetro importante que se debe tener para poder ejercer una correcta democracia es que toda persona tenga derecho a pensar y a expresarse de manera diferente que todas las personas son diferentes cierto todos somos diferentes pensamos diferente en este sentido todas las personas tienen derecho a expresarse tal cual como son expresar sus formas de pensar y de sentir hermanitos caballeros me colaboran con la siguiente cada uno realización 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 ¿dónde está? frente lejos realización de elecciones periódicas transparentes con un voto personal competitivas ¿dónde ibas? ahí donde tú ibas pero te saltaste unas palabras periódicas competitivas libres transparentes con un voto personal igual secreto e informado para para que el pueblo decida quienes deben ser sus gobernadores ok gobernantes siguiente Isabela ¿listo? ok garantía de competencia pacífica pacífica a través del diálogo y la negociación entre las ideas y los grupos que se disputan el acceso al gobierno no listo entonces aquí va a ser muy importante estas dos porque la primera es que nos indica que hay una realización de elecciones periódicas ¿qué significa esto? que cada cuatro años por ejemplo en nuestro país elegimos un presidente ¿cierto? elegimos a través del voto popular un presidente entonces esto significa unas elecciones periódicas cada cierto tiempo ¿listo? la siguiente es una la siguiente pues también es una elemento importante dentro de nuestra democracia que es y lo vimos dentro de nuestras elecciones del personero ¿cierto? que era garantizar una competencia pacífica que significaba que cada uno debía realizar su campaña sin agredir al otro ¿cierto? sin la necesidad de agredir a la otra persona que debía ser ejercido de manera consciente y de manera respetuosa que cada uno tenía una manera diferente de pensar y una campaña diferente ¿cierto? algunos eran azules otros eran rojos y que debíamos entender que cada uno tenía su color y que se debía respetar esa forma de pensar y esa forma de haber elegido cada color ¿cierto? que representaba unas ideas o unas propuestas que cada uno tenía particulares ¿cierto? dentro de las elecciones de nuestro personero vimos estas cosas ¿es verdad? entonces esto significa que estábamos haciendo ejercicio ¿de qué? de la democracia Esteban por favor continúas Esteban Sandoval ¿en dónde profe? ¿en dónde iba la lectura? ok Tú sabes que debemos seguir la lectura ¿verdad? ¿listo? bueno mira vamos aquí donde te voy a señalar con el cursor y ahí en tu cartilla lo puedes encontrar también aquí este de acá el último el último puntito distribución del poder que permita que las autoridades se controlen mutuamente la garantía de canales de expresión fiscalización por parte del pueblo listo hasta ahí entonces ¿qué significa esto? que la democracia debe así como nosotros tenemos un presidente y hay unas personas que lo van a acompañar dentro de su gobierno como son los senadores los congresistas los alcaldes de algunas de algunos municipios y también los gobernadores de algunos departamentos entonces esto significa Esteban por fin te hace el micrófono esto entonces esto significa que esta distribución del poder va también a permitir que las personas del pueblo y dentro de la democracia nosotros como personas que gobernamos y ejercemos una democracia tenemos la posibilidad de ejercer control sobre el presidente y sobre estas organizaciones que también le ayudan a ejercer el control al presidente ¿cierto? y que cuáles van a ser esos mecanismos en los cuales nosotros vamos a poder ejercer un control sobre el gobierno a través de entidades como la procuraduría que son también elegidas por el pueblo o por las personas del común y que somos todos nosotros y estas entidades lo que hacen es vigilar que no se esté manejando mal los recursos de todo el pueblo ¿cierto? que son los que nosotros pagamos como impuestos ¿cierto? y que son los que van a permitir y que se van a distribuir equitativamente se deben distribuir de manera equitativa entre todos nosotros para que podamos tener carreteras para que podamos tener alumbrado público para que podamos tener todos estos servicios y beneficios dentro de nuestro dentro de nuestras calidad de vida dentro de nuestro ejercicio de la vida ¿cierto? ¿hasta ahí todos vamos bien? ¿alguien tiene alguna pregunta? Gabriela cuéntame activa tu audio por favor es gobernantes gobernantes pues son aquellas personas que están ejerciendo la política o que están ejerciendo el control sobre todo del territorio ¿cierto? como es nuestro país él es un gobernante nuestro presidente de la república es un gobernante los gobernadores de los departamentos son gobernantes porque están ejerciendo el control de la política y de la economía en nuestro país y en nuestro territorio ¿listo? ¿alguien más tiene otra pregunta? Miguel activas el micrófono y te escucho y ya escucho a Violeta ¿listo? ¿qué es monopolio o política? monopolio es cuando por ejemplo ahí nos hablan de la democracia y que están solamente y que lo controla un solo grupo de la sociedad ¿sí? eso es un monopolio ¿ok? entonces por ejemplo la leche ¿sí? hablemos de es un ejemplo ¿listo? pero para que lo podamos entender la leche es controlada solamente por los campesinos solo los campesinos pueden beber leche solo los campesinos pueden ardeñar las vacas es un ejemplo ¿no? no es real no es cierto es un ejemplo entonces solamente ellos pueden hacer uso de la leche eso significa un monopolio que ellos tienen el control de la leche y que nadie más la puede utilizar ese es un monopolio ¿vale? cuando ejercemos control sobre algo sobre un grupo de la sociedad hace control sobre sobre un elemento de la sociedad ¿listo? ¿me entendiste hasta ahí? ok Violeta por favor y ya le doy la palabra a a a Zahara Violeta activas tu micrófono por favor listo es que la la política tiene que ver con la revolución francesa Sí, sí tiene mucho que ver, porque digamos que a partir de la Revolución Francesa se empiezan a reconocer los derechos de los seres humanos, que tenemos los seres humanos, como por ejemplo, derecho a una familia, derecho a la vida, derecho a la salud, sí, estos son los derechos para los seres humanos. Entonces, a partir de la Revolución Francesa se empiezan a generar políticamente dentro de muchos territorios la separación, lo que veíamos, que ya la monarquía no va a tener el poder, sino que se le da participación a otros grupos de la sociedad, como es el resto del pueblo, y en algunos lugares se empieza a declarar la abolición de la esclavitud, a que las mujeres puedan participar en algunas actividades políticas, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante de la Revolución Francesa, que va a empezar a hacer que las personas cambien su manera de pensar y empiecen a reclamar sus derechos, ¿listo? Ok, te estoy tratando de activar el audio, por favor, activalo, Samara, si es, no, Samara no, ay, ahora se me fue el nombre, ¿quién se ha identificado como Huawei Y7, listo? Actívalo, por favor, activalo, activalo, para poderte responder la pregunta. ¿Esta? ¿Esta? Ok, sí, sí, gracias. ¿La pregunta será? ¿Qué es fiscalización? Fiscalización es lo que yo les estaba explicando, de que nosotros como personas del pueblo podemos ejercer un control sobre los recursos que se están distribuyendo en nuestro gobierno, ¿cierto? Entonces, fiscalizar va a ser vigilar esos recursos, ¿dónde se están entregando esos recursos y dónde no? ¿Listo? Gracias. Gracias. Ok, vale. Valentina, por favor, activas el micrófono y ya le doy la palabra a la siguiente persona que levantó la mano. ¿Qué es, qué es, qué es, ahí sí, convicciones, convicciones? ¿Listo? Listo. Regálame un momento, nos queda un minuto de la videollamada, entonces voy a desacarlos de la reunión, volvemos a ingresar y les respondo a Isabela y a los hermanitos caballero y te respondo a ti, ¿listo, Valentina? Entonces vamos a volver a ingresar. Sí, señora. ¿Listo? Salimos y volvemos a ingresar para que nos puedan activar más tiempo para poderles responder las preguntas, ¿vale? ¿Vale? ¿Listo? Salimos y volvemos a ingresar para que podamos tener más tiempo de responderles estas preguntas.